Se va a tener que poner mano dura, se va a tener que aplicar presión. Los concesionarios van a patalear, van a gritar, van a protestar, pero se les tiene que obligar. Va a ser una prueba importante para la autoridad, meterlos en orden. Tienen dos meses y una semana para hacerlo. Día dos y ninguna unidad de transporte público fue a verificar. Es muy probable que sí haya habido muchas unidades que dan servicio de Uber o de Didi o de Cabify, porque al final del día quien maneja la unidad puede ser también el propietario de la misma y sabe que de ello dependerá que más adelante pueda seguir dando el servicio. Pero los otros, los grandotes, los que más contaminan, ni sus luces.